Hola Tecnonautas, hoy vamos a hablaros del nuevo LG Optimus G2, el nuevo terminal que ha presentado LG en Nueva York y que probablemente sea uno de los claros postulantes al mejor móvil del 2013. Así es, presenta también una nueva medida de pantalla, 5,2 pulgadas, 0,2 pulgadas más que por ejemplo el Xperia Z o el Samsung Galaxy S4 y bueno, trae novedades interesantes. Respecto a la pantalla, como tú dices, 5,2 pulgadas, resolución Full HD, es decir, 1920x1080 con una densidad de píxeles por pulgada de 423, un poquito menor a Galaxy S4. En realidad es la misma, pero al tener 0,2 pulgadas más es menos densa. Efectivamente. Por otro lado, yo creo que hay que destacar también el diseño de este nuevo Optimus G2. Frontalmente a mí me recuerda bastante al Samsung Galaxy S4 por la forma y por el pequeño borde que hay entre la pantalla y la parte superior e inferior del teléfono, pero sobre todo por los comandos que hay en la zona trasera. Sí, un botón específico para desbloquear el teléfono y activar otras funcionalidades, como también así para manejar el volumen. Exacto. Y mejora en ese sentido los botones laterales que a veces nos costaba toquetear para subir o bajar el volumen. Y sobre todo el EGEL ha trabajado en este sentido para mejorar la ergonomía, porque se dice que con el dedo índice manejamos la parte de atrás para así mover y movernos por los menús. Aunque bueno, lo cierto es que los botones de navegación estarán como en la mayor parte de Android ya dentro de la pantalla. Sí, igualmente lo quiero probar, ¿no? Porque te pueden decir que es muy bonito y todo, pero hasta que no tengamos en nuestra mano es difícil saber si es más cómodo o no. Pero bueno, por ejemplo, te permite sacarte a ti mismo fotografías. Sí, las autofotos de Twitter, típicas estas. Exacto, apretando desde atrás, no desde un costado o desde la pantalla, que hay que estar haciendo puntería ciega, ¿no? Que bueno, ciertamente pasa. Suele pasar. Pero bueno, son detalles interesantes de este teléfono. Por otro lado, yo creo que nos tenemos que centrar ya en las especificaciones. Además de la pantalla, tenemos que remarcar la memoria RAM, 2 GB. Sí, hasta ahí todo bien, lo mismo de siempre. Exacto, pero se trata de una memoria RAM que se llama Graphic RAM, que lo que permite es reducir el consumo de batería en un 26%. Muy llamativo. Sí, básicamente lo que hace es sobre las imágenes estáticas, mantiene la imagen y no la está reproduciendo todo el tiempo. Entonces, eso es lo que hace ahorrar la batería. Exacto. Por otro lado, nos encontramos con un buen procesador. Un procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos a 2,26 GHz. Lo que nos promete un rendimiento de lo más fluido y brutal, probablemente. Sí, y entramos en otra de las características más importantes, que van a marcar tendencia de este teléfono, que es su batería de 3.000 mAh. Si ya teníamos en cuenta que los 2.600 del S4 eran la hostia, realmente este es un referente a seguir. Sí, seguramente no tendremos que estar pensando cada día y cada noche si lo tenemos que cargar. Por otro lado, importante también subrayar la cámara, 13 megapíxeles en la parte trasera, 2,1 en la parte delantera. Muy similar a los teléfonos de alta gama que están saliendo hoy en día, lo mínimo. Sí, sí, seguimos la misma línea por ese lado. Exacto. Y bueno, tenemos después un par de funcionalidades nuevas en sus características, que es los infrarrojos, que es algo que ya incluyen, por ejemplo, el AKS One o el S4, que es para poder usarlo como mando a distancia. Exacto. Es algo muy interesante, que no lo hemos comentado en otros dos vídeos, pero que vale la pena destacarlo, no solamente de este, sino de todos los demás teléfonos. Y qué bueno. El sonido. Y el sonido. El sonido que promete el eje que es calidad de estudio. Sí. Si ya nos sorprendió, por ejemplo, el sonido del HTC One, como pudimos ver en otro vídeo, vamos a ver qué nos ofrece este LG Optimus G2. Quizás nos encontremos en una discoteca con este terminal. Hay que ver la posición de los altavoces, ¿no? También. Efectivamente. Y por otro lado, nos hemos olvidado decir también la memoria interna. Estamos hablando de entre 16 GB y 32 GB. Sin tarjeta SD. Sin tarjeta SD. Punto negativo, en este caso. Por otro lado, también tendríamos que hablar de algunas de las funcionalidades más interesantes que trae este Optimus G. El valor añadido que le dimos, por ejemplo, al Samsung Galaxy S4 con sus funcionalidades así espijadas, marketineras, como tú decías. En este caso también trae el LG un buen armamento de este tipo de funcionalidades. Por ejemplo, hay una muy interesante que a mí me llama mucho la atención, que se llama UnswearMe. O sea, perdonad mi inglés, es un poco macarrónico todavía. Pero lo que te permite es escuchar el teléfono cuando te llaman, lo sacas del bolsillo y a medida que lo vas acercando a tu oreja, se va reduciendo el volumen de la llamada y a la que lo tienes en la oreja ya se ha respondido solo. Atiende automáticamente. Atiende automáticamente la llamada. Por otro lado, el... El guest mode. El guest mode. Hombre, con el inglés hoy. Hoy estoy muy mal, no sé qué me pasa. Guest mode. Vale. Sí, lo que te permite este servicio es poder prestárselo a un amigo o a tus sobrinos o a tus hijos y sin que se exponga tu información personal. Efectivamente. Simplemente marcando con una G en el teléfono cuando se lo das, se desactivan todas las cosas comprometedoras. Sí, se quedan aplicaciones preinstaladas y poco más para que no tengas problemas luego. Está muy bien. Y por último, una también muy interesante que es la Knock Mode, no, Knockon, perdón. Knockon. Con la que es posible desbloquear el teléfono dándole dos clics a la pantalla. Como os hemos dicho, el botón trasero está, si está boca abajo, ¿cómo lo activamos? Pues simplemente con dos toques en la pantalla tenemos el teléfono desbloqueado. Sí, faltaría hablar ahora de precios, disponibilidad. Efectivamente. Por un lado, de precios todavía no se ha hablado, no ha dado ninguna cifra oficial de LG. No nos quieran decir nada por ahora. Pero yo intuyo que por menos de 600, 650 y sobre todo comparándolos con los precios de Samsung Galaxy S4 y Xperia Z y estos móviles. A no ser sorpresa máxima, va a estar dentro del precio de la competencia. Exacto. Y en cuanto a disponibilidad. ¿Ocho semanas? Sí, se rumorea que entre 7-8 semanas podría llegar a muchos puntos del mundo porque se dice que lo van a comercializar 130 operadoras, por lo tanto, va a estar muy repartido en todo el mundo. Bueno, nada más, ¿no? Simplemente comentar que el G2 es uno de los móviles a seguir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo.